¡Golito! Paren, quiero hacer eso, ¿cómo hago? Es que no tengo ni culo para hacerlo, pero lo quiero probar igual. Oh, no, what? Dale, para, boludo. Yo, ¿qué tipo de mierda es esto? ¿Qué joda? Nah, no te la creo ¿Qué es esa? Ay, amigos Ay, no, los huevitos, los huevarrudos Intenta no reírte Ahora, pero no entiendo la cara de la mina, boludo, estaba deforme o así deformada No, 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 no Señor, los testículos, Señor Estoy tan miedo Espera, salte Estoy tan miedo Espera, espera, espera Estoy tan miedo Estoy tan miedo No entiendo No entiendo Dale, arranca Vamos, dale No, boludo ¡Jajajajajajajaj Para la mandala o la muere, soy una forro, boludo ¡No! ¡No! Chicos esto es un clásico. ¡Oh! 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 Esto es un clásico. Oh, necesitas una masca? Oh, ok Ok, vamos a ver si me dejaste Nooo, me muees Me muees Buenísimo Mega windshield dance pretty No, están re flasheados Stop! No se va a romper Llega todo el camino Ay chicos, me pasa eso No es mi neurona cuando veo a mi crush El tema es que no tengo un crush Por ende, mis neuronas no funcionan directamente Avery, que diablos No se va a romper 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 Si, ni laws No se va a romper Si no Es que no estaba tan prejuvado No se va a romper No se ve a romper No tendrán y no tengo borrador El dział de el�ó Si no Ruman no se me переjecha No, Sam Bueno, la glucosa está al cerebro, chicos. Mi novio hoy me dejó esta carta. Pero la verdad es que la compu prende. Mira, los auris andan bien, el teclado anda bien, el mouse también anda perfecto. En la pantalla todo piola. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cara de malo! ¡Mira la cara que tiró! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ha sido un día muy largo. ¿Veo? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es ok, es ok! y como siempre se rompieron no son tan malos aquí es mi f*** minty dash que es como que le chupen igual en los pisos no me parece que me vea pero... me gusta como se vea bien ¡oh! ¡Grandma! ¡Grandma! es horrible es horrible por favor hey, mira lo que ves en twitter lo que ves en persona esta vez oh my god un cabul pescado esa no, 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 no no, no 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 ya saben lo que tienen que hacer se tienen que suscribir a este canal saben que antes del fin de año quiero llegar a los 3 millones de suscriptores y todo depende de ustedes así que anda y suscríbete guacho, no seas mala onda es gratis aparte no me podes desfraudar jajaja que es un pollito uuuuuuuh uuuh uuuh dale boludo jajajajajajaja el perro llorando al caballo la llego, me muero no lo sé, donde es? no esta aquí intento buscarme, ayúpa me moriría si la se ah no i know i encien putting the brakes on like ay mi amor ponen las manitos desde allá amigo, menos mal que tuve chaleco ¿Qué piensas en la camera? ¿Qué piensas en la camera? Voy, voy Voy Alta la cámara ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Y bueno, la gente en la cuarentena se divierte con cualquier cosa Ay, qué impresión, boludo Ay, Dios Parecía mi intestino cuando estaba por evacuar No, eso es un horror No ¿Qué le pasa, gatito? Fidel, su cae Mirás un picón que sea pequeño Yo no sé qué, tú estás loco Un picón pequeño ¿Este? Este mismo, sí ¿Cuánto vale este? Tres euros Tres euros Dos euros te lo llevo Sí, va, hermano Dos euros No, hermano Dos euros ¿Quieres un pico? No, no ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, le voy Hostia, ¿qué le p... No, no. No, no, no. No, no, no. Tranquil chabón No voy a alterar El equipamiento es increíble El hombre de los niños Le faltaban los dientes de adelante No 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 El chue es sanador No 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 Claro, tu perro es insoportable Pero se pone a jugar con la tapa de inodoro Contormito Ay, que ternura Como caminaba, me muero de amor ¿Te gustó Jill? ¿Te gustó Jill el videito de hoy? Le encantó, chicos No saben lo que se divirtió Uy, se divirtió tanto que está bostezando Toda la reproducción de videos de Romy Que los voy a dejar acá Se ven todos los videitos míos Estoy muy enamorada, chicos Estoy muy enamorada de esto Ustedes no saben lo que es Una belleza ¿Quieren que aparezcan todos los videos? Pónganme en abajo En la cajita de comentarios Si tienen ganas de que Jill aparezcan los videos Le voy a hacer un sombrero también Mirá, me parece que quiere sombrero Le gusta Le gusta el sombrero a Jill Le gusta Nos pueden seguir en Instagram A mí, que es ArrobaRodinamita Y a Gilda, que es GildamitaDog GildamitaDog ¿Sí? Ahí está La seguimos en Instagram Se lo dejo acá abajito de igual Vamos, nos vamos, Gilda Se va la Gildamita Con Romina Dinamita Y se va la diversión Se van las amorosas Con toda su emoción Chau, decíle Chau Chau, chicos Me parece una pelotuda Hablando chicos Pero me tiene enamorada Chau